Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, 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 cuidado Gracias. Gracias. Estamos llegando del gran poder en el mercado de Ríguez y como pueden ver, pues aquí bueno, no hay tanta gente como podríamos ver en días normales pero la verdad es que hay mucha gente. Estamos, como les digo, a unas a tres cuadras de lo que es la Camacho que sería el centro de la paz y a en todos los cortes Sí, señoras, caballeros, señoritas, mi amigo, venga, pase por este lado, señor. Gracias. 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 ¡Gracias!